Con la cámara de su celular en la mano, un ciudadano decidió grabar a los imprudentes que infringen las normas de tránsito. En varios sitios fueron sorprendidos, omitiendo señales de semáforo, como en este primer caso, donde se observa cómo, en plena avenida del ferrocarril, motociclistas no esperan a que el tiempo en el semáforo indique su paso y emprenden camino. En esta otra imagen, captada en un cruce semafórico en el sector de Torcoroma, se ve a un motociclista que, en vista de que el carril contrario tiene habilitado su normal paso, sigue derecho sin tener la precaución de frenar. Y como es normal este tipo de escenas en las calles, grabó a este motociclista, al parecer dedicado a labores de mensajería que, no bastando con omitir la cebra, ignora el semáforo en rojo. A este ciudadano le sigue el ejemplo a esta mujer, también motociclista, que sin mirar al otro lado decide infringir el cruce semafórico. Y aquí, nuevamente, mensajeros de reconocidas empresas dedicadas a esta labor, también dan mal ejemplo con su actuar. Esta captura la realizó el indignado ciudadano en el cruce de la carrera 28 con calle 52. En otro sector de la carrera 28, logró captar dos imprudencias en menos de 30 segundos. En primer lugar, a este motociclista que evidentemente omite la señal del semáforo y a este otro que, en plena vía, realiza maniobras riesgosas e irresponsables. Este barranqueño le hace un llamado a los ciudadanos para que tengan conciencia y no arriesguen sus vidas ni la de otros transeúntes.